Cuéntales una mati... No, no, Blasco, en lo que vengo, cuéntales cómo peleaste por un pan pelado por sobrevivir en el colegio. Uff, chucha, ya. Finalmente. Tú, me dice Tauros. Historia. Básicamente, yo con los chicos estaba en un colegio, pero de estos colegios donde vais y te dan para comer, pero una mierda asquerosa. Una cosa que sacan de una bolsa de la basura y te la echan en el plato, vale. Te daban un Blasco. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te daban un Blasco, una mierda asquerosa. Sí, una mierda asquerosa, literalmente un pan pelado. Lo único bueno que era el pan pelado, y lo peor es que el pan pelado era un solo a la semana, güey. Y era uno hecho en el microondas, de esos que te quedan duros en el centro, güey. De los que te vais comiendo a pedacito a pedacito, sentís como poco a poco la desgracia, la pobreza de tu familia te va consumiendo. Ya, el tema es que una vez, un concha su madre, yo iba con mi bandejita terrible tranquilo y era un guatón. Y yo era guatón, pero era un guatón culeado, güey, de esos que eran como tres personas al mismo tiempo. Entonces el güey terminó de comer su bandeja, miró la mía que estaba nuevecita y me tomó el pan. Me tomó el pan, pues, culeo. Y yo dije, oye, 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 marrán asqueroso. Mórbida, culeada. Bolsa de basura blanca. Sí me acuerdo de ese día, ¿eh? Sí, güey. Monkey sobre excitado. Pásame el pan, güey, es mío. Y dijo que no, güey. Entonces el tema es que de repente empezó a sonar la música de Linkin Park. Y empezamos a pelear encima de la mesa, pero mal, por el puto pan. Los demás no importaban, los demás era basura. Era un arroz congelado de mierda. Y de repente saqué, le pegué y vinieron los directores. Y nos separaron. Entonces el güey se quedó con mi pan, pues. Se quedó con mi pan, el amor, saculidad. Ya me traje el...